Hola, bienvenidos a Código Espagueti. Nos encontramos en la capital de Francia y vamos a realizar una comparativa de fotos y video entre el iPhone X y el Huawei P20 Pro que recibimos justo ayer en el evento de lanzamiento de los nuevos miembros de la familia de Huawei P20. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!